De apellido Carvajal La mente bien positiva en la marina es donde me verán Hace tres años llegué Y aquí en los Estados Unidos fue donde yo me ingresé De los Herrera yo soy Y un bolito de Durango ahí es donde mero vengo Armas largas, tácticas, gotas bien entrenado El M16 como me encanta mi tronarelo Busqué el sueño militar y miren lo que he logrado Todo gracias a mis padres por lo que me han dado Y un saludo a los Herreras y Sandías, Durango viejo Que cuando voy siempre me reciben bien Y a mis compas Islas Rivera Sandoval Y Martínez Ramírez Mi hermosa Coraima es El amor de mi vida que me llevó y me casé Mi bella hija Génesis Por ella yo doy la vida, les juro que es todo para mí El menor de tres soy yo Saludo con mis carnales y mi hermana los quiero Carvajal al frente, positiva bien la mente Mi padre en el cielo me cuida cuando hay pendiente Mi madre Yolanda me bendice y me quiere Puro carvajal que nada, nada, nada no se tiene Que puro carvajal y amor Ya se la saben Quien es una buena 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 Gracias.